...de dudas alrededor de lo que pudo haber pasado. Fernando Burlando, ¿está en línea? Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por este contacto. Por favor. Queremos repasar otra declaración para que vos nos aportes elementos. Sabemos que estás al día con los detalles, con las novedades de último momento. Se encontró un cráneo en el río Tragadero. Y, Fernando, ¿qué podemos sospechar de lo que finalmente ocurrió? ¿Que la mataron en esa ventana, en lo que los fiscales creen, en la casa de los Sena? ¿Por qué eligieron ese lugar para el crimen? ¿Y quién habrían sido los que desmembraron el cuerpo, lo trituraron y lo quemaron para vos? Bueno, sí, efectivamente, el crimen se cometió en la casa de los Sena. Era el lugar donde ellos aún se percibían o autopercibían más impunes. Creo que ahí era el lugar donde, fundamentalmente, Cecilia no iba a tener ningún tipo de ayuda o colaboración para evitar lo que le pasó. Haciendo alusión a la declaración de Obregón, te quiero decir que también está acreditado que cuando ingresó a ese domicilio, César no tenía ninguna marca, que los dichos de la madre son una burda coartada, como hicieron y como se manejaron durante todo este episodio, tanto padres como hijos. No sé si recordás cuando César utilizaba el teléfono de Cecilia, le mandaba mensajes a su mamá, a Gloria. Entonces, toda la investigación está con un marco de tenebrosidad utilizada precisamente por la cabeza de esta gente que, obviamente, desplegó toda su ferocidad, dejándola en un estado, desde mi óptica y desde mi punto de vista de indefensión, a Cecilia, en una casa donde sabía que podía entrar, pero casi era imposible su salida. Fernando, conoceremos la verdad porque primero mandaron, me acuerdo, a Melgarejo para desviar la investigación, diciendo que ese 2 de junio había visto salir a Cecilia de la casa de los Sena. Sabemos que ella ingresó temprano por la mañana y nunca más salió, se cree que cerca de mediodía ahí la mataron. Sabemos que César Sena buscó en su celular datos como qué pasa con un alma que fue asesinada brutalmente, uno tiene sentimiento de culpa, se asesina, bueno, todos datos, indicios que nos van a llevar a una idea final. ¿Crees que vamos camino a conocer la verdad de cómo fue esa trama y la autora intelectual y material del femicidio? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas están todos los autores, directos e indirectos, en mayor y en menor medida de responsabilidad, están detenidos. Yo no descarto que haya más avances en la investigación, pero realmente creo que el Clan Sena fue ese mundillo que terminó con la vida, que le arrebató la vida a Cecilia, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Luego las acciones hacia arriba y hacia abajo, porque obviamente quienes son encubridores son las líneas por debajo de los Sena, están relativamente investigadas. Todavía falta mucho, todavía, respecto de esas líneas de pesquisa y de investigación. Y lo mismo, una vez que tengamos los resultados de todas las comunicaciones telefónicas, empezar a avanzar en todo lo que es sus vínculos o relaciones y, en definitiva, el sentido de todo esto emparentado con sus actividades. A ver, para hacer una cronología rápido, corregime si tengo algún error, pero para contarle a la gente. El primero de junio, a las 23.50 y tantos, ella estaba en la casa de su abuela, a quien entrevistamos aquí en varias oportunidades, y la viene a buscar César Sena. Ella sale con un bolsito, que es el que creemos que fue encontrado en un lugar quemado, donde estaba el dije también, reconocido por la familia. Pasan parte de esa madrugada, sí, pasan parte de esa madrugada del 2 de junio en algún hotel, y a la mañana ingresan a la casa. Hasta ahí, aparentemente, a las 9 de la mañana. Hasta ahí, aparentemente, Cecilia va engañada, porque busca dónde comprar chocolate en Buenos Aires, que era el lugar a donde iban a ir, para después volar supuestamente a Ushuaia. Y que era inconsciente, hasta que la meten en la habitación de César Sena, de lo que le iba a pasar. ¿Vamos bien con el relato hasta ahí? Vamos, fantástico. Vamos, fantástico. Ahí, ella obviamente compró esta idea de viajar, de tener una mejor vida. Eso está probado hasta, creo, concreto y categóricamente en un 100%. Una idea que todo este clan le impuso a una mujer reitero indefensa y que jamás imaginó cuál era su destino. En esa casa de los Sena estaba el padre, la madre y personal de servicio, que partes de ellos están detenidos como parte de la trama, encubridores, etcétera. Son siete. Pero en la habitación, aparentemente, en algún momento Cecilia se queda sola, César sale, vuelve, y hay una búsqueda de César Sena que tiene que ver con lo que él practicaba, yu-jitsu, que es como doblarle el brazo a alguien o lo que sea. Luxar, luxar. Luxar, luxar. Dar el brazo, luxar. Luxar. Y lo que se crea hasta ahora es que ingresa a la habitación donde está Cecilia y ahí solo, ahí tenemos, ¿no? Busca el primero de junio, 1843, es decir, antes de pasar a buscar a Cecilia por la casa de la tía. ¿Cómo luxar un brazo, travesuras del felino y el bolillo? Bueno, y el 4 de junio, dos días después, ¿puede un revólver usar silenciador? Esto no lo entendemos por qué, pero son búsquedas que hizo de César Sena. A ver. Y aparte habla, en otra de las búsquedas, habla de muertes violentas, y qué pasa con las almas de las personas queridas cuando mueren violentamente. Esto habla de la gran cobardía de esta gente. O sea, César es un auténtico cobarde, como obviamente también lo ha sido sumado, su madre y su padre, ¿no? Porque, obviamente, confluyeron las fuerzas para asesinarla violentamente. Entre las 12.15, perdón, y las 13.01, es el horario donde asesinan a Cecilia y están estos tres protagonistas precisamente ejecutando la vida de Cecilia. ¿Vos decís que estuvieron dentro de la habitación de César, los 13, Merenciano, Marcela Acuña, su mujer, y su hijo, César Sena, matando a Cecilia? ¿Esto crees? Y no había personal, Hugo. No había personal en ese momento. Se retira el personal y vuelven recién por la tarde, ya cuando estamos hablando de un cuerpo que ellos describen que estaba duro, ¿no? Que estaba presente, o sea, que habían pasado ya varias zonas. Eso se ocurre entre las 12.00 y las 13.01 del día 2 de junio. Hay más búsquedas de César Sena, evidentemente. Yo no sé cómo caraturarlo, vos tenés más experiencia y sabés... No sé si estamos frente a un psicópata... Son datos confirmatorios del asesinato, ¿no? ¿Cómo? Son datos auténticamente confirmatorios de la ejecución. O sea, él no estaba buscando casas en Buenos Aires para ir a visitar con su pareja. No, estaba ya preguntándose qué le iba a pasar, cómo reaccionaba el alma frente a determinadas situaciones. Se preguntaba precisamente por muertes violentas, lo que habla. Un asesino siente remordimiento, se preguntaba, ¿no? Pensando tal vez en el mismo, la mente de un asesino. Cobarde. Almas de personas asesinas. Ahora, vayamos a la escena, si es posible a esta altura, con esta precisión que manejás por ser parte de la causa o patrocinante de la familia de Cecilia Strizowski. En esa habitación de César, ¿se supone que hace él una toma sobre ella, la desmaya y finalmente la asesina frente a la presencia de sus padres? ¿Eso creen, Fernando? Yo creo que la muelen a golpes los tres directamente dentro de la habitación. Sí. Y la decisión, la instigación más marcada es de parte de la madre. Quien lleva, digamos, a todo el clan a terminar con la vida de Cecilia es la marcada cuestión psicológica, esa idea fija que tenía Marcela con Cecilia. Hay una cuestión, no sabemos si se lo tipian, no sabemos. Obviamente se están pidiendo en las próximas horas pericias al respecto, pero evidentemente había una cuestión que había obligado incluso a esta joven y a este salvaje a casarse y a las 48 horas ir de la mano al estudio de unos colegas en el Chaco a pedir precisamente su divorcio. A ese grado de locura tenía esta gente y este grado de situación psicológica sufría Cecilia. Ahora, ellos, entiendo sus padres, intentarán, y vos que conocés de esta suspicacia, intentarán endiviar la causa probablemente acusando solamente al hijo y tratando ellos de mostrarse como encubridores, ¿pueden encontrar algún tipo de apoyo de parte de la justicia o el juicio por jurado será determinante para una condena por femicidio triplemente calificado, por ejemplo? Yo personalmente creo que son muy infantiles hoy ya las, o sea, son muy previsibles las cuartadas y eso también la justicia lo evalúa. La justicia pone en su balanza el peso de cada prueba y obviamente la razonabilidad de cada prueba. No es que porque aparezca una prueba lo demás todo se rompe y no se tiene en cuenta. Hay demasiada carga probatoria en contra de este clan, hay demasiada carga probatoria incluso en contra de quienes funcionaron como encubridores inexplicablemente, porque acá no le estaban pidiendo que esconda un arma de un robo o esconda una maleta que le habían sacado a alguien. No, le estaban pidiendo precisamente descartar por completo el cuerpo sin vida de una persona que ellos conocían muy bien también. Burlando, esta carga de pruebas, esta cantidad de evidencias, evidentemente facilita a un veredicto final, a que la causa avance prolijamente y de alguna manera también de forma acelerada. Yo creo que sí, creo que quedan todavía medidas pendientes. Nosotros insistimos con el tragadero que ahí se tienen que encontrar más restos óseos o tejidos de Cecilia. Creo que hay que hacer un esfuerzo un poquito mayor, que lo están haciendo los fiscales y todas las personas que están colaborando con la investigación, pero sería por lo menos tranquilizador, porque contamos con muy pocos elementos y las muestras, a medida que se van utilizando, prácticamente quedan en porciones ínfimas. Entonces yo por una cuestión de tranquilidad y para, más que nada, en función de la experiencia, creo que hay piezas del cuerpo humano que es muy difícil de pulverizar, por más fuerte que haya sido la graduación ignia. Por ejemplo, los dientes necesitan más de 1.600 grados para pulverizarse. No creo que, por más de que fue buena leña, porque estaban hablando de que era leña similar a lo que nosotros conocemos como el quebracho, que tiene allá un nombre que es un árbol regional, que también es una madera dura y colorada. Creo que tienen que haber más restos y que de alguna manera podemos establecer esa identidad. Que al principio, obviamente, estábamos muy desorientados porque no aparecía nada. Luego aparecieron los restitos de tarsos y metatarsos. Y bueno, yo tengo la esperanza ahora con la tranquilidad que las búsquedas sean aún más efectivas y al ser más pacientes y más tranquilas, aparezca algo más de los restos de Cecilia. Fernando, llama la atención en este caso, que bueno, se habla de un clan, ¿no? Pero cómo a la semana ya de investigación, de alguna forma estaban tratando de descargar las culpas en el hijo, ¿no? Digo, la madre abriéndose, el padre abriéndose. ¿Qué lectura haces vos de esta posición de la familia? Bueno, obviamente son relatos muy poco morales. A mí, no sé si me piden que hable algo de un hijo, antes prefiero dar mi vida, sin lugar a dudas. Me voy a morir con mis secretos o con seguramente negando esta idea de acusar a un hijo. Habla de los valores morales que tiene esta gente, de los valores morales. Y fundamentalmente tienen abogados proactivos, tienen abogados que pretenden hacer un trabajo, si bien hay alguno que no está de acuerdo con el juicio por jurado y también algún otro tiene alguna queja respecto de la cuestión procedimental. En definitiva, tienen abogados que están trabajando y que están haciendo su trabajo. Creo yo un trabajo estilo misión imposible, ¿no? Porque todos los ojos y las lupas y las miradas están precisamente en cada detalle, en cada renglón de esta investigación. Ahora, Fernando, a Cecilia evidentemente la mataron en ese cuarto. ¿El padre podrá haber tenido que ver como carnicero experimentado en lo que, bueno, inevitablemente fue desmembrar el cuerpo para esparcirlo en algún lugar? ¿Qué pensás de eso? Y después, el criadero de chanchos tan famoso fue una coartada porque ahí no apareció nada, sino más bien fueron esparciendo los restos aparentemente en el río y en alguna zona de los campos del propio o cercanos al barrio, entre ellos este lugar, el tragadero, ¿no? Donde encontraron el cráneo, además. El río tragadero. Esto está cercano a lo que es el campo y la chanchería de esta banda, ¿no? O sea, no es que esté alejado. Y fueron a un lugar donde también ellos también garantizaban la impunidad. Ninguna mirada, ninguna observación. Contaron con mano de obra de confianza, porque quienes se quedaron a cuidar el fuego, disculpenme la expresión, para exterminar a Cecilia fueron sus propios empleados. Entonces, en este lugar había tranquilidad. Ellos sentían impunidad. Y reitero, si este caso hubiese demorado un poco más en el hallazgo, tanto de restos de tejido de Cecilia, como algunas otras circunstancias, como por ejemplo, allanar nuevamente el domicilio, nuevamente canalizar el tragadero para encontrar más restos socios, etcétera, etcétera. Seguramente, seguramente estaríamos hablando de otra manera en este momento sin ningún responsable en la cárcel. Fernando, muchas gracias por el contacto. La verdad que has demostrado un compromiso muy interesante para contar incluso lo que está pasando allí. Imagino que Gloria, bueno, también tiene el acompañamiento de ustedes y de la familia y de la gente que ha marchado ya en varias oportunidades pidiendo justicia. ¿Cuándo puede desarrollar...? Si me permitís, solamente una apreciación. Mañana hay una marcha 14.30 que va a unir precisamente el puente que une Resistencia Chaco con Corrientes. Correcto. Va a ser un abrazo simbólico con muchas mamás del dolor y obviamente seguramente con mucha gente presente. Si la pueden acompañar a Gloria, yo tengo oportunidad de estar en Buenos Aires, pero creo que esto en la toma de conciencia de los cambios que debemos generar en nuestra sociedad es algo importante. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo grande. Un gran abrazo. Bueno, y sabés que además hay una investigación que lleva adelante el fiscal federal, Patricio Zabadini, por desvío de dinero. Después vamos a mostrarlo. Planillas, documentos que demuestran que la Fundación Acuña...